El sol se eleva en Copacabana, se ilumina en los gigantes de esta tierra y el mundo entero advierte una fiesta. Los corazones laten a tope y los genios, los genios ensayan sus mejores movimientos para la anhelada zika. Ahora, guerreros de todo el mundo han llegado a la conquista de un sueño. Es el día cero en Río de Janeiro. Buen día, México. Buen día, Río de Janeiro.